Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento y no lo logro, yo no sé que tú me llames Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Y era todo por saber cuál es el truco, el secretico Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado en tus huequitos Dame tu truquito, tu secretico Háblame, pico, cómo está la cosa, mijito Dame tu truquito, tu secretico A la, 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 rico Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gustó, repíteme este jorito Dime qué es lo que tú quieres Quiere que te diga tu enamorado que me tienes Dime qué es lo que tú quieres Pienso en ella, no me interesa